Mucha tristeza y dolor causó el fallecimiento de dos personas en un fatal accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Guaymango, donde una vez más la imprudencia al volante y la excesiva velocidad son los principales causantes. La imprudencia siempre de los conductores a la hora de conducir, velocidad excesiva, influye siempre eso de las causas que siempre son comunes en los accidentes de tránsito. En la escena quedó el cuerpo sin vida de Paulina Martínez, una joven de 22 años que acababa de tomar el bus para ir a dejar a su pequeña hija a la escuela. Además resultó fallecido Erasmo Martínez, de 26 años, cobrador de la unidad de transporte. Sí, que yo trabajando estaba cuando me avisaron que estaba el perfecto aquí, los muertos. Dicen que había un carro parqueado allí, pero a ver, la verdad, no sé. Dicen que venía un carro de allá, de arriba, doble cabina, y cuando él venía, dicen que se venía allá y se subió allí. Quiso defenderse, pero dicen que no pudo, como venía otro camión allá y estaba otro parqueado allí. Además de los dos fallecidos, resultaron con lesiones un promedio de 10 personas, las que fueron conducidas a la unidad de salud de Guaymango y al hospital Massini de Sonsonate. La mayoría de pacientes que ameritaban una consulta de emergencia fueron llevadas inmediatamente para el hospital de Sonsonate. No tenemos específicamente la información de cuántos pacientes se fueron directamente para el hospital. La consulta que se recibió aquí prácticamente fueron cinco pacientes, un paciente de 16 años, el cual es el que iba un poquito más grave, que llevaba un diagnóstico de un trauma cráneocefálico grave. Se atendió otro adolescente de 14 años, el cual pues sólo llevaba múltiples laceraciones y a descartar un trauma cráneocefálico leve. Flor de María era otro adolescente también de 14 años, el cual sólo se recibió por múltiples traumas estables. Atendimos a una embarazada también de 20 años, el cual pues por los múltiples traumas que llevaba y por la situación del embarazo pues fue referida inmediatamente al hospital de Sonsonate. Otra paciente, Dora Guardado, de 51 años, también fue atendida aquí pues prácticamente sólo por un trauma de hombro izquierdo pues a descartar una fractura. Durante el transcurso del día se rumoró que al menos una persona de los golpeados había fallecido, pero esta información no pudo ser confirmada. Para Informativo 16, Isaac Serpas.